HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable Por segunda semana consecutiva bajan los precios de los combustibles hasta 3 pesos por galón así lo dispuso el Ministerio de Industria y Comercio Del 20 al 26 de septiembre la gasolina premium costará 260 con 10 para una rebaja de 3 pesos la gasolina regular se venderá 244 con 60 para una rebaja de 2 con 90 el gasoil premium se venderá 217 el gasoil regular a 210 ambos bajaron 2 pesos y este ladroncito tiene a ojo de agua en hermanas Mirabal y otras comunidades a jugo con el robo de los alambres eléctricos si la comunidad lo agarra le da tremendo regalito mantenga la sintonía con los boletines de noticias porque en el nordeste las noticias tienen un nombre Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Club Miller Internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable HMTV presentó En este caso de la